¿No te parece el cuadro más bonito que has visto en tu vida? A mí me parece que sí. Señores, hoy vamos a dedicar este vídeo a ningún tutorial y solo y exclusivamente nos vamos a dedicar a saludar a todos aquellos suscriptores que, por favor, me han pedido que les fuera a saludar. Y a todos ustedes yo les he contestado que iba a ser un poco complicado esto porque tenemos un gráfico de grabación y eso significa que a lo mejor el vídeo que vamos a grabar hoy lo vamos a subir dentro de un mes. Y por eso hemos hecho un vídeo solo y exclusivamente para dar las gracias a los suscriptores para estar en esta comunidad y sobre todo para saludarte. Empezamos saludando a Juan Carlos Apen desde Guatemala. Enseguida viene Jean-Pierre Vicuña desde Perú. También tenemos a Leonardo Montiel desde Buenos Aires. Seguimos con Frank Molina. Es venezuelano pero actualmente está en Perú. También tenemos a Héctor y toda la familia Ramírez desde Perú. Un abrazo Héctor y un abrazo a toda la familia. También muy importante entre cada saludo voy a mandar una caladita de la pipa de la paz. Seguimos con Edison Rodríguez desde Panamá. También tenemos a Vimal May de Tulum. Seguimos con César Alejandro Castillo desde México. Muchísimas gracias a México, Perú y todos los países de Sudamérica pero en particular a México y Perú porque son los más habituales y los más constantes según el gráfico de YouTube en nuestras listas de reproducciones. También tenemos a Diego Díaz desde México. Luis Joel Tineo. Reyes desde Perú también. Santos HD. Algenis Pujolos desde República Dominicana. Desde Colombia. Miguel Ángel Moises Devia. Gabriel Gauna desde Argentina. Soy muchísimo. Ya te digo que si quieres parar el vídeo aún estás a tiempo. Tenemos a Luis Gerardo desde Perú. Desde Venezuela llega José Haddad. Carlos Arellanos desde México. Ramiro Guitérez, Argentina. Alejandra Arenas, Colombia. Alfredo Salim Leisa. Julián Cazati desde Argentina. Llega el momento de otra calada. Axel Aguillera desde Argentina. Tenemos el super Carlos Cano. Ulk desde Nicaragua que además es un crack haciendo flair. Hemos visto algún vídeo suyo y felicidades Ulk. Tenemos a Iván Boyo Jiménez de México. Elía Muñoz Santa Fe desde Argentina. Seguimos con Nicaragua. Y viene Jimmy Gómez. John Pacheco Martínez desde Perú. Alejandro Luna. Saludos para Matt Reyes desde Perú. Este creo que es el chico que no para de decirme que mis vídeos no le gustan pero aún así le va dando el like. Carlos López, Argentina. Carlos y Fuentes, Colombia. Sebastián Ramos desde Colombia. Lo llegas a ver y me voy a meter aquí un ayudante. No vamos a parar nunca. Vamos, vamos. Seguimos con Lucas Vera desde Argentina. Desde Colombia tenemos a Pereira Eudes. José Manuel Casariego alias El Diablo. Saludos desde México. Y salúdame al Chapo Guzmán también que con ese apodo seguro estás por Sinaloa. Rudy Cruz, cubano. Luego tenemos a Jonathan Hernández alias Jonax Bartender. Alan Mauricio Acosta, México. Omar Zarek Ramos Cruz, México. Grandioso Anthony. Mi nombre es César Rossi Walsten, venezuelano. Un poco complicado, espero haberlo dicho bien. Luis Contrera, venezuelano. William Campos Gomorra, México. Mauricio Paterno, Argentina. Silvio Herrera Gómez, Colombia. Steve Galvan Torres, español. Pero vive en Francia. Luego tenemos aquí al Super John Temprano que nos cuenta que no es muy amigo de estas cosas. Pero para que el video sea más largo, él también va a saludarnos. Y tenemos a John Temprano desde Bilbo. Winston Cortez desde Venezuela. Yo, maestro. Seul Bravo Morales desde Venezuela. El Seul Bravo es un crack. Tiene unas camisas con el nombre de Quiero Flair hechas por sí mismo. Yo quiero una de esas camisas, Seul. Luego tenemos a Michelle Stefania Ordaz-Zulbarán. País de nacimiento en Venezuela, pero vive en Colombia. José Luis Rodríguez Delgado, Perú. Omar Andrés Alfonso, Bogotá, Colombia. Bogotá, Medellín son países donde tengo que ir. Ciudades, perdón. Ariel Alfonso Trelles desde Cuba. Daniel Ricardo Aldair Ibarra Rivero desde México. Mauro Armando Maita, Perú. Andrés Medellín Gómez, país Colombia-Bogotá. Con ese apellido yo hubiese apostado que fueras de Medellín. Jefferson Paz desde Perú. Salvador Rosado, Cancún, México. Aurelio Hernández desde México. Noé Adán y Cancún, México. Junior Ruesta, Perú. Leonel Rivas, Perú. Gonzalo Chávez Velázquez, Perú. Perú gana, Perú está ganando. Vamos que Perú está el primero en la clasifica. Oscar Siuaja desde Costa Rica. José Carlos Rodríguez desde Venezuela. Miquel Ángelo Monzón Izgair desde Perú. Perdona por la pronuncia. Damian Antrade desde Ecuador. Tenemos a Ángel Narváez desde Venezuela pero vive en Chile. Gustavo Vargas Cruz desde México. Martín Edgardo Rodríguez desde Nicaragua. Dennis Ariel Cruz, Bonilla, El Salvador. Una calada por favor. Y te puse la rima yo. Tenemos a Anthony José Caramo Ramírez desde Venezuela. Tienes un nombre muy peculiar. Me encanta tu nombre. También tenemos Jorge Gustavo Bonilla desde México. También llegó Gabriel Aponte desde Venezuela. Vamos a quitar el sonido. Y seguimos con Jason Inc. desde Ecuador. Kevin Edsel Tapia Terán. Kevin Edsel Tapia Terán, Bolivia. Juan Jesús Perrera Batista desde Carajas, Venezuela. Papi Los Gemelos Flow. Aquí tenemos Liosbani Batista y Liosbel Batista Cabrera. Son dos gemelos muy flow. Son de Cuba y viven aquí en Lanzarote. Os mando un super abrazo. Y nos vemos por la delicateza. David Vázquez García desde México. Schneider Moreno desde Venezuela. Luis Gustavo desde Perú. Daniel Fernando Herrera Díaz desde Colombia. David Salas desde Venezuela. Gustavo. No. Agustín Gambino desde Uruguay. Gerson Parra desde Colombia. David Monsalvo desde Argentina. Anthony Saimur desde Uruguay. Bonito nombre. Yashiro Rocas Urcos desde Perú, Lima. Aquí tenemos Gustavo Adolfo Díaz. Saludo desde México. Edgar Cayapa, Bolivia. Diego Armando Coronado Luna desde Perú. Sebastián Flores desde Argentina. José Moreno desde Costa Rica. Jordan Ramos desde Lima, Perú. Irvin Real Salas desde Perú. Perú ya ganó. Ya no se puede hacer nada contra Perú porque son demasiado con los suscriptores desde Perú. Daniel Hernández desde México. Leonardo Orozco desde Perú. Arbeí Salinas, venezuelano, pero viviendo en Perú. Aquí tenemos a Cristian Gómez Navarro desde Guadalajara, México. Seguimos con Cristian Raimundo Cruz Hernández. Carlos Chiri desde Perú. O Carlos Kiri desde Perú. Luis Alfonso Uribe Líñan, México. Rubén Lucas, Llamas, España. Pablo Enrique, Brasil. Jacqueline Díaz Hernández desde México. Chico, voy a parar un momento. Seguimos con Franz Ramos, Nina desde Bolivia. Tenemos a Iván Gómez desde Buenos Aires. Pedro desde España. Y se acabó. Chicos, muchísimas gracias. Esto ha pasado en dos días. Esto significa que todos los que me vayan a inscribir desde ahora en adelante, lo siento, pero el video ya está grabado. Habrá que esperar unos cinco años más para que te pueda volver a mandar el saludo, porque en seis, siete, ocho años que llevamos en YouTube nunca hemos hecho esto. Igualmente, quería darte las gracias por estar aquí en esta comunidad con nosotros, para compartir los videos, por darle a like, por darle a dislike, para darnos tu opinión. Y sobre todo, para el magnífico grupo de WhatsApp que tenemos, que está completamente ocupado, el primero y el segundo grupo, ya vamos creando el terzo. Entonces, todos aquellos que están esperando para que vamos a ubicarlo dentro de un grupo, paciencia, que en un par de semanas ya estará el nuevo grupo. Dicho esto, me voy a despedir. Muchísimas gracias y hasta luego.